equipo de investigación ha conseguido localizar en su guarida al autor de historia universal de los hombres gato su única condición ha sido que se le pixele la cara con un rotulador negro de los gordos saludo hombres y mujeres gato soy el autor de historia universal de los hombres gato este libro que editamos hace cinco años y que se agotó y que va a volver a ser reeditado en breve por desacorda de ediciones el cuento la verdadera historia de hablar y sigue los hombres gato y de su protagonista fernando mescuate sin disimular ninguna ninguna de sus fechorías y a raíz de entonces pues mi vida corre peligro hay un sinnúmero de organizaciones que han firmado mi sentencia de muerte desde el estado islámico hasta el partido carlista un pvd vivo la clandestinidad por eso tengo que ocultar mi rostro y mi verdadera identidad y en estos momentos me encuentro solo todo el gremio de los escritores amigos que por cierto quiero que conste quiénes son me han dado a la espalda a bea oblegui pachi lurzun eso campana el drogas vicente muñoz vaco turrón babas el cuchi bueno este tipo de gente de la que esperaba por lo menos que me mandasen un emoticón o algo así pues pues me ha dado la espalda totalmente la única persona que me ha que ha tenido un gesto conmigo ha sido nico de motor sex que me ha mandado esta camiseta de que pone funeral en vivo y le agradezco un montón la puta gracia que me ha hecho y nada simplemente quería deciros que estéis atentos que el desacordo ediciones va a volver a editar la historia universal de los hombres gato con nuevos prólogos dibujos de javier hernández una máquina nueva portada etcétera etcétera y que apoyando este libro y su segunda edición vais a sacarme sino de la clandestinidad de pobre y si no de pobre pues del aburrimiento un saludo hombres y mujeres gato no os olvidéis de mí niñan Gracias.